Muy buenos días Nakamas y bienvenidos a un nuevo vídeo de preguntas y respuestas de One Piece. Os recuerdo lo que tenéis que hacer para participar en este tipo de vídeos. Simplemente en los comentarios de este vídeo hasta dentro de unos 6-7 días desde que se ha publicado, comentad. Pregunta, dos puntos y vuestra pregunta. No pongáis varias veces la misma pregunta porque YouTube os lo marcará como spam. Solo cojo comentarios de este vídeo, totalmente aleatorio. Por lo que no vale que comentéis en otros vídeos con pregunta, dos puntos, ya que no entraréis en este tipo de vídeos. Y una última cosa, en la descripción os dejaré una lista de reproducción de esta sección, por si no la habéis visto, para así no hacerme preguntas que ya he respondido. ¡Empecemos! Como siempre, comencemos con la pregunta más votada. ¿Qué salientes de Etchio? Haz ver con un total de 309 me gustas que dice así. Hola Golf, hola de Etchio, prepárate. Y ahora pregunta, ¿cuál pelea es la que esperas con más ansias ver animada? Ace vs Barba Negra, la pelea completa, ya que esta fue resumida tanto en manga como en anime. Ace vs Jinbe, Aokiji vs Akainu, Shanks vs Kaido poco antes de la guerra de Marine Forth. O quien fuese quien dejó al borde de la muerte a Magellan. ¿Crees que Raftel sería algo así como el volcán Tal? Es una isla dentro de una isla dentro de otra isla. Se me hace un fenómeno raro y que tal vez Oda se inspire un poco en eso. Te lo dejo para que lo pienses y me digas qué opinas. Vale, en cuanto a la primera pregunta, diría que entre todas las peleas que me propones que me gustaría ver más animada, sería la de Aokiji vs Akainu. La de Ace vs Barba Negra desde luego que no, porque creo que con lo que ya vimos tanto en el manga como en anime es más que suficiente. Creo que si se extendiese no veríamos nada nuevo, sino más de lo mismo, así que no sería algo que desease ver. La de Ace vs Jinbe sí que me parecería mucho más interesante de ver que la de Ace vs Barba Negra, pero para nada tanto, como la de Aokiji vs Akainu en Panhazard. La de Shanks vs Kaido, si realmente hubiese sido una pelea en condiciones, pues evidentemente sí que me gustaría ver esta, ya que un 1 vs 1 entre yonkos debe de ser espectacular. Pero es que si los marines informaron que estos dos yonkos se encontraron antes de dar inicio a la guerra de Marineford y Shanks al de poco tiempo llegó para detener la guerra, pues intuyo que esa pelea, en el caso de que se diese porque perfectamente pudo no haber una pelea seria, duró muy muy poco tiempo. Y en cuanto a lo de quien fue capaz de dejar al borde de la muerte a Magellan, que por cierto, esto quienes no leíais el manga en su momento no lo sabréis, pero en una de las portadas, después del time skip, aparece Magellan muy herido, con partes de su cuerpo convertidas como en metálicas, habiendo admitido, habiendo dimitido, mejor dicho, de su puesto de alcaide, y pasando a ser vice-alcaide, y informándonos que varios presos del nivel 6 de Impel Down habían escapado. Es decir, por esa portada se intuye que después de la huida de Luffy y todos los que la acompañaban y que Bon Clay se quedase ahí como sacrificio, hubo algunos piratas que se encontraban allí en la cárcel de Impel Down que enfrentaron a Magellan. Y se intuye que esos piratas fueron los de Barba Negra, porque ya estarían curados por el antídoto que les dio Siliu, y serían uno de los pocos capaces de vencer a Magellan. Ya no caerían en la segunda vez por la fruta de Magellan, sino que Kurohige directamente iría a anularla, y luego cualquiera otro de sus nakamas se encargaría de darle una paliza, o quizás fue el propio Kurohige sin la ayuda de ninguno de sus nakamas. Pero es que creo que esa pelea fue tan fácil de ganar para los piratas de Kurohige que no creo tampoco que hubiese algo interesante realmente ver en esa pelea. Así que sí, definitivamente la Okiji versus Akainu. Y en cuanto a lo que pregunta sobre Raftel, sí, creo que más o menos lo del Raftel funciona de esa manera, que es una isla que se encuentra dentro de otra isla o dentro de otro continente. Como dice la teoría esta que subió hace un par de años, quizás puede que hasta tres años, que Raftel se encuentra dentro de la Red Line, en la Reverse Mountain, más o menos, justo en esa X que cruza, que hace la Reverse Mountain, como si fuese la X de un mapa del tesoro de los piratas. Así que sí, definitivamente creo que Raftel es una isla de ese estilo. Rodrigo Verano dice así, Hola Golf, hola Rodrigo. Y ahora pregunta, ¿Podría Luffy hacer la segunda marcha mientras está en la cuarta marcha? O sea, bombear sangre y doparse como hace con el Gear Secando cuando ya está en el Gear Fourth. O al revés, primero ponerse en su segunda marcha y luego hacer el Gear Fourth. Bueno, creo que acerca de esto ya habla hace bastantes meses, porque quizás incluso hace más de un año, pero como no estoy del todo seguro de si lo llegué a comentar, por si acaso lo responderé. Y es que yo creo que la cuarta marcha, en cualquiera de sus formas, en el Bound Man, Tank Man y Snake Man, siempre lleva la segunda marcha. Y esto lo creo porque su velocidad en cuarta marcha es igual, o quizás hasta superior a en la segunda marcha. Solo hace falta ver como en la primera vez que se transformó en el Bound Man, Doflamingo no fue ni capaz de ver de dónde le vino el golpe. Por lo tanto, se deduce que sí que es más rápido que la segunda marcha. Y además, en cada una de las formas de la marcha, Luffy sí que suelta un poco de vapor y le rodea un humo. Y además, dependiendo de la forma de la marcha, hay más o menos humo. El Tank Man, que se supone que es la forma más lenta de todas, es el que menos humo tiene, como si usase menos la segunda marcha en él. Y el Snake Man, que es el más rápido de todos, es el que más humo tiene, como si fuese en el que más usa la segunda marcha. Por lo tanto, yo creo que sí, que siempre que Luffy usa la cuarta marcha, a su vez está usando la segunda marcha, que la segunda marcha es parte de esa cuarta marcha. Alberto 97 dice así, Hola Golf, hola Alberto. Y ahora pregunta, se han hecho muchas teorías sobre el origen de las Akuma no Mi, en plan, que si vienen de un árbol mágico o si las creó alguien. Pero, ¿y el Haki? ¿Tendrá algún origen? ¿El Haki es algo que existía desde el principio en el mundo? ¿O surgió por algún motivo de repente y ya todos los seres tenían la capacidad de poder usarlo? Me intriga mucho esto y espero que nos den una respuesta. Un saludo, Gol, desde Madrid. Tercer intento. Pues un saludo desde el País Vasco, Alberto. Y sinceramente, a mí no me gustaría que le diesen un origen al Haki, porque no veo que sea necesario, ya que el Haki es una energía espiritual un poco tangible en el mundo de One Piece, que dan unas habilidades pues un poco más exageradas que nuestra energía espiritual que tenemos los humanos como tal, supuestamente según el Ki. Por lo tanto, al ser una energía espiritual, me parece que es tan absurdo explicar la existencia de esta, como explicar los sentidos que tenemos cada humano, la vista, el oído, etc. O como en One Piece es que existen gigantes o personas con los brazos, piernas y cuellos más largos. Simplemente dices que es como evolucionaron, como se adaptaron al mundo y ya está. No tienes por qué profundizar en ellos como el Ki en Dragon Ball. ¿Para qué darle? Una explicación si es una energía espiritual. Con eso ya vale completamente. Jason Castaño dice así. Hola, Gol. Hola, Jason. Y ahora pregunta. ¿Los Tenrubitos tendrán conocimiento de lo sucedido en el siglo vacío? ¿Y cómo crees que Doflamingo se enteró del tesoro nacional de Marilloa o es conocimiento común entre los Tenrubitos? Pues yo creo que depende mucho del Tenrubito. No creo que en todos vaya a recaer la responsabilidad de conocer lo que ocurrió durante el siglo vacío, sino que simplemente son uno de los elegidos para que sigan heredando esta historia. Porque es que al fin y al cabo ya hemos visto la cantidad de Tenrubitos imbéciles que hay. Si le cuentas a alguno de estos lo ocurrido en el siglo vacío, tienes que estar con mucho temor por si en algún momento la cagan, van de flipados o lo que sea y acaban revelándole a los habitantes que viven de manera común en el mundo de One Piece lo que realmente ocurrió en el siglo vacío. Por chulería. Porque al fin y al cabo, si están en lo más alto es porque se deduce que ganaron, porque fueron los superiores en aquella época. Así que es eso. Yo creo que lo que ocurrió en el siglo vacío simplemente se mantiene heredado entre los Tenrubitos que son inteligentes. No entra absolutamente todos, aunque evidentemente supongo que si un Tenrubito lo pregunta, aunque sea muy imbécil, digo yo que se lo dirá. Porque bueno, si lo pregunta realmente no creo que sea tan imbécil. Supongo que tendrá algún tipo de curiosidad por conocer el pasado. Y en cuanto a lo de Doflamingo y el tesoro nacional, pues realmente no sé si se llega a decir en la serie cómo lo obtuvo, pero supongo que simplemente pues o lo escuchó entre dos Tenrubitos sabios que estaban hablando acerca de él o tienen algún tipo de escritura sobre lo que es y todo sobre lo que ocurrió en el siglo vacío en María y Joa y lo leyó ahí. Albert Larrui pregunta ¿Está confirmado por ahora el significado del tatuaje del brazo de Ace? Me explico. Pone Aste, la A de Ace, la S de Sabo tachado porque murió, la C originalmente solo estaba al punto y la E es una L de Luffy pero adaptada, igual a A, S, L. Me flipan tus vídeos y de hecho te empecé a seguir justo el día que subiste el primer Preguntas y Respuestas, pues entonces me llevas siguiendo muchísimo tiempo y me alegro que te gusten tanto mis vídeos. Y sí, está confirmado por Oda el significado del tatuaje del brazo de Ace, concretamente en el databook green de One Piece, pero no es la explicación que das tú aquí, sino que simplemente, nada más Ace decidió salir a la mar, decidió también tatuarse su nombre, pero decidió también añadir la S tachada en honor al Sabo fallecido. Juninho JB dice así, hola Golf, hola Juninho, y ahora pregunta, en el episodio especial lanzado hace poco tiempo en la Isla del Cielo, en la música final del ending, aparece una mujer nueva junto con los sombreros de paja, ¿quién crees que es? Saludos de Brasil, me encantan tus vídeos, pues saludos, desde España, Juninho me alegro, que te gusten tanto mis vídeos. Y bueno, a esto ya lo respondí por Twitter, pero entiendo que no todos me seguís por esa red social, y hay algunos que todavía no lo sabéis, como es el caso de Juninho. Pues bien, esa mujer no es alguien que exista canónicamente en el mundo de One Piece, sino que es Namiye Amuro, la cantante de los openings 14 Fight Together y 20 Hope de One Piece, y aparece ahí porque Toei decidió honrarla de esta manera, ya que la cantante ya han anunciado su retirada del mundo de la música, y como ha sido tanto para One Piece, y ha sido una cantante tan famosa en Japón, entonces, como lo he dicho antes, decidieron honrarla de esta manera. Pablo Hernández Guinner dice así, Buenas Gold, un saludo desde Murcia, buenas Pablo, y un saludo desde el País Vasco, y ahora pregunta, ¿Crees que Basil Hawkins ha despertado su fruta? Lo digo porque consiguió convertir su espada, algo ajeno a su cuerpo, en paja, teniendo él la Guara Guaranomi. ¿Crees que otros Supernovas han llegado a despertar sus frutas? Sí, a ambas preguntas. De hecho, en su respectiva review, ya dije que efectivamente creía que Basil Hawkins había despertado su fruta, aunque creo que lo de la espada no lo mencioné, y es un detalle muy importante que también apoya en que la despertó, y también dije en su momento, cuando Capone Vega se transformó en ese castillo gigante, que creía que ese era su despertar, y a día de hoy lo sigo manteniendo. Y me parece completamente lógico que otros Supernovas hayan alcanzado el despertar de su fruta del diablo antes que Luffy, porque estos Supernovas se han pasado dos años peleando contra o junto a piratas, con Akuma no Miss, con estas ya muy desarrolladas. Por ejemplo, casi todos los comandantes que hemos visto pelear de manera seria, nos han mostrado que tienen el despertar, y sabemos que hay Supernovas que han peleado contra comandantes de los Yonkos. Por lo tanto, al haber peleado contra gente de estas habilidades, aprendieron antes de esta habilidad, y la pudieron desarrollar antes que Luffy. Luffy no aprendió de esta hasta Dressrosa. Durante esos dos años de Time Skip, mucho hizo con aprender nuevas variantes, nuevas habilidades, como la cuarta marcha de su fruta del diablo, pero era imposible que alcanzase el despertar a aprender acerca de él, porque Rayleigh básicamente no es un usuario de una Akuma no Mi. Así que creo que es completamente lógico que los Supernovas de la peor generación posean el despertar mucho antes que Luffy. Yester o Hester pregunta, Gold, ¿a qué crees que se refería Estergy en el capítulo 905 con la conexión que tenía Garb con los Tien Rubito? ¿Puede ser que tenga o tuviera algún familiar en la nobleza mundial, como una mujer o una nuera? ¿Tú qué piensas de eso? Ya que no he visto que se comente mucho este hecho. ¿Quién crees que sea el miembro más fuerte del CP0? Yo no creo que sea Rob Luchi, que tiene que ser alguien que no se nos ha presentado de forma oficial. ¿Piensas que aparecerá el Capitán de Rock Solar Mancestral Urano en Wano? Un saludo Nakama. Un saludo Yester o Hester. Y en cuanto a la primera pregunta, pues la verdad yo no le di mucha importancia en su día porque simplemente creía que la relación que tiene Garb con los Tien Rubitos es por ser Garb el héroe de la Marina, por ser el marine más fuerte y más famoso de al menos los últimos tiempos. Y como la Marina es una división del gobierno mundial, pues entonces creía que la relación estaba ahí. Pero lo que tú mencionas aquí lo veo perfectamente posible porque al fin y al cabo no sabemos absolutamente nada de la mujer de Garb, es decir, de la abuela de Luffy, y perfectamente podría ser este el caso. En cuanto a la segunda pregunta, personalmente yo opino igual que tú, que no me gustaría que Rob Luchi fuese el miembro más fuerte del CP0 porque ya lo fue en el CP9. Me gustaría mucho más que en el CP0 nos mostrasen a alguien nuevo que fuese superior a él. Pero en parte lo veo complicado porque en el volumen 777 del manga el volumen especial que salió por celebración o algo así por One Piece Film Gold, que se lo entregaban creo que a los primeros que iban a ver la película, se daba la información de que Rob Luchi era un comandante en jefe del CP0 y normalmente el comandante en jefe es la posición más alta que puede haber en una organización o en un estado o lo que sea. Así que hace muy posible que Rob Luchi sí que sea el miembro más fuerte del CP0. Y en cuanto a Rox, no, no creo que aparezca en Wano. Como dije en mi último vídeo, creo que será el tema de la película. Y en cuanto a Urano, sí, sí que creo que aparecerá en Wano. Y si no, en el VAP. Pues hasta aquí ha llegado el vídeo, Nakamas. Como siempre, agradecería muchísimo que le deis un buen me gusta, que apoyéis a tope el vídeo si os ha gustado, que siempre, siempre, soleis valorar muy, muy bien esta sección. Recordad que en la descripción tenéis mi Twitter donde os informo casi en un instante de cualquier ronazo importante de One Piece y de cuándo salen los spoilers de los capítulos del manga tanto en inglés como en español. Y ya por último, agradecería muchísimo que os suscribieseis para muchos más vídeos de One Piece. ¡Hasta la próxima!